Tequila Margarita Tequila Margarita Y es una jarra de sanguía No, y es del... Esto es un Top Col Trago clásico Morera Club Trago de la casa Dice Morera Club, eso tiene nombre Este es un... Este es un jigsaber con un truco De verdes Con coles que te voy enviando En Brasil, por ejemplo, un productor le da Ironi Calafate, señor Este es un Ironi, con un kit de Calafate Que tenemos nosotros en Nacional Este se llama Tiki de Icon Un tramo, quedamos en la parte